¡Suscríbete al canal! Renblock Strike, totalmente legal, bueno antes de comenzar les quería agradecer el apoyo que me están brindando, sin más relleno, comencemos. ¡Suscríbete al canal! En el truco número 2, es abrir cajas, con las monedas de plata, este método es menos efectivo, pero si ganas ganarás entre 20 o 30 de oro, esta si no la recomiendo mucho, si es que andas medio pobre de monedas de plata, no te recomiendo mucho este truco. En el truco número 3, bueno no es un truco seguramente el 0,000000000001% lo hará pero igual lo diré, el método es pagando por monedas con dinero real, nada más que decir. En el método número 5, tenemos al más difícil en mi opinión, y es el de usando promoscodes de bloques trike, a ver lo primero es que si no sabes que es un promocode, un promocode es una pendejada de código, hay varios vídeos diciendo códigos que, supuestamente funcionan aunque no funcionen, hay varios que si sirven, pero son muy pocos. Bueno ya una vez mencionado esto, ¿cuánto ganas? Lo que ganas, bueno en mi caso, yo he ganado 10 de oro, exacto 10 de oro una puta mierda. Bueno ya en serio esos son los únicos métodos que conozco, así si me pasaba uno, y es el de ver anuncios, creo que te dan uno de oro luego te dan dos no se muy bien, pero se que al final te dan una caja, bueno vamos con la despedida. Bueno mi gente espero os haya sido de su agrado el vídeo, te invito a suscribirte al canal, y también a darle like al vídeo, comentar, compartir si es que les gustó mucho el vídeo, déjenme por la caja de comentarios, si le funcionan unos de los métodos que mencioné, o si conoces algún otro método dímelo por abajo de los comentarios, bueno yo soy SR Patata, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!